Gracias. El ingeniero Fabián Brito nos acompaña con el tema El desarrollo del mercado de telecomunicaciones y posibles medidas regulatorias. Muy buenas tardes con todos y todos. Buenas tardes, señor superintendente. Muchísimas gracias a los compañeros de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado por esta invitación. Esperemos solamente que se encienda el proyector. Bueno, en esta tarde les quiero presentar una visión personal de cómo ha sido la evolución del mercado de las telecomunicaciones. Cuáles han sido los factores preponderantes para esta evolución y en qué medida ha afectado a los intereses de los ciudadanos, del Estado y obviamente de los operadores de telecomunicaciones. Quería presentarles esto como una evidencia gráfica de cómo ha sido esta evolución. En la primera fotografía tenemos la elección del Papa Benedicto en el año 2005. Después de ocho años, en el año 2013, cuando el Papa Francisco fue elegido, vemos que la difusión de todo lo que son equipos de telecomunicaciones, dispositivos de telecomunicaciones, realmente es explosiva. Como un tema interesante que pude encontrar es que luego de que el Papa Francisco fue elegido pontífice, más de 130 mil mensajes o tweets por minuto fueron enviados en todo el mundo después de que fuera anunciado. En realidad hay una profusión de información muy grande que en este momento está dentro de todas las redes sociales, dentro de todos los medios de comunicación. ¿Qué ha pasado en el Ecuador? Quería presentarles las estadísticas y comparar dos momentos históricos diferentes, en el año 2006 con el año 2013. En el año 2006 teníamos en líneas móviles aproximadamente ocho millones y medio de líneas móviles. En el año 2013 tenemos casi el doble, son 16 millones de líneas a finales del año 2013. En cuanto a líneas fijas, que ya se han convertido realmente no solamente en líneas fijas, sino accesos fijos que básicamente están destinados a lo que es provisión de servicios de Internet, teníamos 1.7 millones, ahora tenemos 2.3 millones. En cuanto a los segmentos preferidos por la gente, en cuanto al uso de la telefonía móvil, el prepago todavía sigue siendo un factor preponderante, bajó del 87 al 83%. El postpago ha subido desde el 13 al 17%. En cuanto a la distribución de los usuarios de los móviles en el Ecuador, de las empresas que prestan estos servicios, con Excel tenía el 67% de los usuarios en el año 2004, en el año 2013 tiene el 64%, OTCEL tenía el 29%, ahora tiene el 32%, la CNT continúa con su 4% de penetración. En acceso a Internet, como les decía, en el 2006 teníamos aproximadamente 200 mil usuarios que accedían al Internet, en el 2013 tenemos 3.8 millones de usuarios. Que no solamente están utilizando las redes fijas, sino también las redes móviles, dispositivos móviles o smartphones. Los ingresos totales del sector en el año 2006 eran de 1.3 mil millones de dólares. En el año 2013 fueron de alrededor de 3 mil millones de dólares. En cuanto al segmento este que había una difusión muy grande de lo que son smartphones, en el año 2006 no existían todavía los smartphones. En el 2013 tenemos alrededor de 4 millones de dispositivos activados en el Ecuador. ¿Cuánto es lo que la gente está gastando anualmente en el recambio de todo este tipo de terminales? Se estima que son 400 dólares anuales que las personas dedicamos para el recambio de smartphones. El paquete más utilizado es este de 20 dólares. Entonces, esas han sido las estadísticas. Recordemos también que el costo promedio de un enlace de Internet en el año 2006 era de 64 dólares. Con estos 64 dólares nosotros podíamos tener un acceso de alrededor de 256 KBPS compartido. Ahora tenemos un costo promedio de 20 dólares, con los cuales en promedio tenemos un mega BPS o algunas empresas están ofertando dos mega BPS también compartidos. Entonces, ha habido una evolución muy grande de lo que son las telecomunicaciones en el Ecuador en estos siete años. En otros segmentos también ha habido mucha evolución. Por ejemplo, las estadísticas de radiodifusión sonora. Tenemos alrededor de 1.200 estaciones de radiodifusión, de las cuales 924, es decir, el 80% corresponden al segmento de frecuencia modulada, el 19% para amplitud modulada y en onda corta el 1%. En cuanto a su connotación del operador, del proveedor de los servicios, del concesionario, el 85% tiene el objetivo de ser comercial privada, el 13% se dedica al servicio público y el 2% son comunitarias. Ahí queda un trabajo muy grande por hacer. Recordemos que a partir del 2008 la Constitución estableció de que las bandas del espectro radioeléctrico destinadas para lo que son los servicios de radiodifusión y televisión tenían que ser distribuidas en el 33, 33 y 34% entre los peticionarios que pertenezcan a los sectores comunitarios, públicos y privados, los comunitarios con el 34%. Entonces, ahí tenemos bastante trabajo que hacer todavía. En cuanto a televisión abierta, existen alrededor de 500 concesiones en el país. De estas 500 concesiones, 354 concesiones son de servicio comercial privado, 147 son de servicio público, 82 son matices, 419 son repetidoras. ¿Esto qué nos está dando a entender? De que realmente todavía falta por desarrollarse, en especial la televisión en las áreas rurales. Nosotros a veces, por nuestra labor propia en la superintendencia de telecomunicaciones, estamos desplazándonos hacia provincias orientales, hacia áreas rurales, en las cuales el mayor anhelo de estas personas es disponer de por lo menos un canal de televisión o de por lo menos una estación de radio que llegue hasta estos sitios. Queda un trabajo muy grande por hacer para disminuir esa gran brecha digital que aún existe. ¿Qué es lo que hemos hecho en el país para tratar de evolucionar en cuanto a telecomunicaciones? Estamos en pleno proceso de implementación de la televisión digital terrestre, que nos va a dar algunos beneficios, tanto en la parte técnica, en la parte económica y en la parte de cooperación y desarrollo del conocimiento. En la parte técnica, obviamente todos, a través de la implementación de la televisión digital terrestre abierta, vamos a tener acceso a una televisión de mejor calidad. La calidad de la señal va a ser mucho mejor. Vamos a tener la posibilidad de tener movilidad de todo lo que son los dispositivos. Una de las situaciones fundamentales que se va a presentar es la optimización del uso del espectro radioeléctrico. Esta optimización que viene englobada con lo que se llama el dividendo digital. Vamos a tener la posibilidad de tener interactividad en cada uno de nuestros terminales en las viviendas. Ahí surge otra situación en la parte económica. Hay nuevos negocios que se van a poder desarrollar. Y en este aspecto juegan un papel fundamental las universidades, los centros de investigación. Tenemos la obligación entre todos de desarrollar todos estos servicios. Aplicar los conocimientos que recibimos para propiciar nuevos servicios, como por ejemplo los servicios de alerta temprana, los servicios de emergencia, servicios de difusión de todo lo que son actividades, por ejemplo, municipales, regionales. Son totalmente compatibles con la televisión digital terrestre. ¿Cómo se puede desarrollar el conocimiento específicamente en televisión digital terrestre? A través de la cooperación internacional. Ustedes saben que el estándar que escogió el Ecuador es un estándar japonés-brasileño. Entonces, a través de la cooperación con los gobiernos japoneses y brasileños, se puede capacitar profesionales mediante pasantías, posgrados, para desarrollar este tipo de aplicaciones y volverle mucho más atractiva a la televisión digital terrestre. Para que pueda así volverse un hito muy importante en el desarrollo de la tecnología. Como les decía, la implementación de la televisión digital terrestre tiene una ventaja muy grande en cuanto a la eficiencia del uso del espectro. Y es precisamente esta situación del dividendo digital. ¿Qué es el dividendo digital? Es el espectro radioeléctrico que nos sobra o que utilizamos, o que ya no vamos a utilizar más bien, como producto de la digitalización de los canales de televisión. Mediante los algoritmos de comprensión, de multiplexación, podemos con la misma calidad de televisión enviar en menor ancho de banda esta información. De tal manera que nos quedan frecuencias disponibles, nos queda espectro disponible. Este espectro disponible que está ubicado entre 200 megahertz y 1 gigahertz, va a ser motivo de un análisis muy importante y debe ser totalmente sustentado para garantizar qué uso se va a dar este espectro. Si es que, por ejemplo, va a darse más concesiones de espectro a las operadoras móviles para que mejoren el acceso hacia los usuarios. Si es que este espectro radioeléctrico va a ser utilizado para disminuir la brecha digital en áreas rurales, por ejemplo, mediante la implementación de redes de banda ancha inalámbrica en zonas rurales o zonas alejadas de los grandes centros poblados, o va a darse la posibilidad de crear nuevas aplicaciones, ya sea fijas o móviles, dentro de este espectro, que realmente va a ser uno de los temas que se discutan en gran manera en el futuro. En cuanto al mercado, otra vez de SMA, la situación a noviembre del 2013, vemos esta gran concentración de usuarios por parte de uno de los operadores de telecomunicaciones que tiene el 64% de los usuarios. Yo creo que es importante que como Estado, que como volvamos los ojos y veamos que esta situación tiene que ser analizada y tiene que ser regulada. ¿Por qué? Porque realmente se producen algunas situaciones muy interesantes. La primera de ellas es lo que se conoce como las externalidades de la red propia, de una red de telecomunicaciones. Como externalidad, ¿qué consideramos? Simplemente es el hecho de que el valor de un producto o servicio para el usuario de este servicio, no depende solamente del producto en sí mismo, sino de cuántos usuarios están usando este producto o este servicio. Es decir, el usuario, antes de tomar una decisión de tomar uno u otro servicio, piensa a qué red voy a estar conectado, cuál es la red que tiene más usuarios y hace esta reflexión y posiblemente toma la red que más usuarios tiene. ¿Por qué? Porque a través de esta externalidad, el proveedor que está en esa situación puede empaquetar los servicios de mejor manera. Puede ofrecer muchos más servicios que otro operador no los puede ofrecer porque no dispone del volumen de usuarios. Pueden manejar unas diferencias tarifarias entre las llamadas al interior de la red con las llamadas al exterior de la red, las tarifas on-net y las tarifas off-net. ¿No es cierto? Y también, en el caso de que se utilice diferente tecnología o en otros servicios, se produce un análisis por parte del usuario de cuánto me va a costar el terminal que yo necesito para tomar el servicio prestado por otro operador de telecomunicaciones. Esto podemos verlo, por ejemplo, en la parte de televisión DTH. Cuando nosotros optamos por un operador de DTH y hacemos un contrato de prestación de servicios. En nuestra vivienda nos instalan una antena, nos ponen un decodificador y estamos recibiendo los servicios del operador A. Si después de cierto tiempo queremos optar por los servicios del operador B, ¿qué tenemos que hacer una vez más? Comprar otra antena, poner otro decodificador y tomar el servicio del otro operador. Ese costo adicional que yo tengo que invertir para optar por otro prestador de servicios es el que tiene que ser analizado y tendría que ser eliminado. ¿Mediante qué? Mediante la obligación de la interoperabilidad de los terminales. Si yo tengo un solo, a mi casa me llega solamente, a mi pantalla de televisión me llega solamente el servicio de televisión, ¿no es cierto? Independientemente de cuál sea el prestador de servicios, si es inalámbrico en el caso de DTH o si es fijo incluso con respecto a los operadores de televisión por cable, ¿por qué no utilizar el mismo terminal? Solamente cambiar la tarjeta o el código de acceso hacia cada uno de esos servicios. De esta manera yo voy a facilitar, terrible como Estado, podríamos facilitar todo lo que es la decisión de los usuarios para tomar o dejar un servicio. Para que el análisis que yo haga como usuario esté basado solamente en conceptos de calidad de servicio, costo del servicio y más no en estas otras situaciones debidas a que los terminales no pueden operar. Todo esto nos generan posiciones de dominio, ¿no es cierto? Estas posiciones de dominio que se traducen en la parte real, ya sea en posesión de infraestructura, en posesión de infraestructura podríamos decirla también, en posesión de espectro radioeléctrico. Espectro radioeléctrico que en algunos casos ni siquiera está eficientemente utilizado. Hay concesiones a nivel nacional de bandas de frecuencia de las cuales están los operadores utilizando estas bandas de frecuencia en determinadas zonas del país, donde les resulta más atractivo económicamente. Pero en grandes áreas que están alejados de los centros poblados, estas frecuencias no están siendo utilizadas. Esa situación está obstaculizando a que otros actores ingresen en el mercado, porque ya se encuentran con esta barrera de entrada. También la posesión de infraestructura en acceso y transporte es fundamental. Y dentro de eso, lo que corresponde a las obras civiles. Muchos municipios del país están invirtiendo ingentes cantidades de dinero para soterrar todo lo que son cables eléctricos y de telecomunicaciones para mejorar la imagen de las ciudades. Pero ¿qué es lo que pasa cuando este soterramiento de cables, estos ductos que quedan disponibles, si no se abren a todos los operadores de telecomunicaciones? O en algunos casos, incluso algunos municipios, lo han dicho de manera categórica, que solamente en ese municipio va a haber un operador de tal o cual servicio, porque afean la ciudad. Esas situaciones tienen que ser analizadas. Hoy en la mañana el señor superintendente había puesto en discusión el tema de la compartición de infraestructuras. Es indispensable que se dé esta compartición, porque es el único mecanismo para ir disminuyendo estas posiciones de dominio. Estas posiciones de dominio que incluso abarcan a otros sectores de la misma comunidad. Nosotros hemos sido testigos de que los operadores que ingresan después tienen problemas incluso comunitarios para instalar sus radiobases, su infraestructura. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, ya no queremos el operador B, ya tenemos el operador A. ¿Para qué queremos otro operador? Esos temas son importantes de ser discutidos y tienen que ser solucionados. ¿Cómo? A través del manejo de estos recursos escasos. Mediante la compartición del espectro radioeléctrico. Hay técnicas de compartición que garantizan que en una misma banda de frecuencias, incluso por la codificación digital, por la multiplicación digital, obviamente, sí, puedan coexistir varios prestadores de servicios. Entonces, es importante regresar los ojos hacia qué está pasando en otros países con los operadores virtuales. Los operadores virtuales que están ingresando muy fuertemente, que en algunos casos ya están operando hace mucho tiempo, como en Inglaterra, como en España, como en los mismos Estados Unidos, y que están permitiendo que existan más actores en el mercado. ¿Sí? Todo esto va de la mano con la calidad de los servicios. No podemos dejar de lado el derecho que tienen los usuarios de recibir servicios de calidad. ¿Qué es lo que quiere un usuario? Un usuario quiere que el servicio siempre esté continuo, que no existan interrupciones, que si existe una interrupción sea la de menor tiempo posible y que si es posible, pues, me comuniquen a mí para yo saber qué tengo que hacer en ese periodo de interrupción. O si es que hubo la interrupción por A o B motivos, si se me devuelva el dinero que yo estoy pagando por ese tiempo que no tuve el servicio. Necesito que el servicio siempre esté disponible, que no exista congestión, que cuando yo quiera hacer una llamada o quiera enviar un mensaje o quiera utilizar uno de los servicios de las redes sociales, esté siempre disponible. ¿El usuario qué quiere? Quiere que el servicio esté disponible al interior de la vivienda y al exterior de la vivienda, ¿no es cierto? Y si es posible, con el mismo terminal y con el mismo operador de telecomunicaciones. Entonces, ahí está un reto muy grande para volver convergente a todos los operadores que están presentes en este momento en el mercado. Quiere la mejor claridad, no solamente las comunicaciones, no solamente quiere escuchar perfectamente las comunicaciones que está haciendo con su interlocutor, quiere claridad en los términos de los contratos, quiere claridad en cómo estoy yo tomando ese servicio, cuánto me están cobrando por ese dispositivo con el cual me estoy conectando a ese servicio, claridad en qué pasa cuando yo salga, ya deje de utilizar este servicio. Esa es la claridad que tenemos nosotros que incentivar. El acceso quiere de que si yo estoy aquí en Cuenca y quiero un servicio móvil avanzado de tal o cual empresa, el mismo servicio sea accesible en Paute, en Zamora, en Zumba, en Zapotillo, en cualquier lugar. Y sea accesible con los mismos parámetros, porque siempre estamos nosotros efectuando comunicaciones que para todos son las fundamentales. Una llamada puede ser intrascendente para alguna persona, pero para mí siempre va a ser la comunicación más importante. Y obviamente quiere tarifas claras, quiere tarifas que pueda acceder. Como vimos en una de las primeras transparencias, ha habido un descenso de las tarifas. Estamos los ecuatorianos pagando menos por los servicios de telecomunicaciones, pero todavía se puede hacer mucho más. ¿A través de qué? Vigilar los derechos de los usuarios, garantizar el acceso universal. Es decir, que no exista una brecha digital interna en nuestro país entre las poblaciones grandes y las poblaciones pequeñas y obviamente a través de vigilar el esquema tarifario, para que los precios que estamos poniendo por los servicios, que estamos pagando por estos servicios, sean adecuados. ¿Cómo propiciar nuevos actores en los servicios de telecomunicaciones? Analizando la cadena de valor en la prestación de los servicios. Inicialmente, el negocio estaba en los fabricantes de dispositivos, en los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones móviles, que estaban entregando toda esta infraestructura, toda esta contingente, a los operadores de red. Estos operadores de red que estaban directamente relacionados con los clientes finales. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el mundo está cambiando esta tendencia. Las telecomunicaciones están cambiando totalmente su visión en cuanto a la parte económica. Vamos a ver que hay cifras bastante interesantes de ser analizadas que se están presentando en Europa con el descenso de los ingresos que tienen los operadores de telecomunicaciones. ¿A dónde se están yendo esos recursos? Ahí viene la gran pregunta que nos va a dar muchos mecanismos de solución. ¿Qué es lo que se está viendo? Que estos ingresos están cambiando, están yéndose desde los operadores de red hacia los desarrolladores de aplicaciones y los proveedores de contenido. En este momento, por ejemplo, en España, se dio el caso, o bueno, ya les voy a presentar más adelante, la CMT, en el informe de las telecomunicaciones de uno de los sectores, que es el sector mayorista de comunicación móvil, informó que en el año 2012 los ingresos de los operadores de telecomunicaciones eran el 17% menos que en el año 2011. Y es el sexto año que de manera consecutiva se presenta esta situación. Haciendo un análisis en términos absolutos, entre el 2006 y el 2013, se ve que el descenso de los ingresos es alrededor del 50%. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde se están yendo estos ingresos? Y hacia dónde está yéndose el negocio de las telecomunicaciones a todo lo que son aplicaciones y contenido. Es importante ya que las universidades, que los centros de investigación, estemos desarrollando este tipo de aplicaciones. Muchas de ellas son bastante sencillas de ver. Sin embargo, generan una cantidad muy grande de recursos. En cuanto, también tenemos que ver qué pasa con el uso responsable de las tecnologías. ¿No es cierto? Todos estamos sobreexpuestos a información todo el día. Todos estamos revisando nuestro teléfono muchas veces al día, invirtiendo mucho tiempo en recibir o enviar un me gusta, un sí, qué bien que te quedó ese peinado. Pero, ¿qué eficiencia o qué eficacia estamos nosotros tomando de estas acciones? A través de las telecomunicaciones se pueden presentar muchas conductas indebidas, como por ejemplo, la suplantación de identidad. Hoy en la mañana estábamos con algunos representantes de algunos medios de comunicación en el otro local de la superintendencia, en la estación de comprobación. Tuvimos un evento ahí y ellos nos decían que están recibiendo siempre denuncias de personas a las cuales se les robaron la identidad electrónica, están enviando información que está dañando su imagen pública. Todas estas actividades, todas estas situaciones se presentan mediante los medios de comunicación y de las tecnologías de información y comunicaciones. También es muy frecuente de que se nos roben las claves de los cajeros, que se nos roben las claves de nuestras cuentas. Es decir, tenemos que vigilar también esa situación. Tenemos que informar a la gente que debemos usar responsablemente las telecomunicaciones. Como les decía, ¿hacia dónde va el negocio? La primera curva corresponde a un histórico de los usuarios activos en el Ecuador desde diciembre del 2003 hacia noviembre del 2013. Como ven, siempre ha habido una evolución de todo lo que es el número de usuarios activos, excepto por ahí a mediados del año 2013, porque hubo, recuerdan, la disposición de la línea activa y hubo ahí unos cuantos cientos de miles de usuarios que hubo que determinar si estaban o no activos, etcétera. Pero recuerdan ustedes también en cuanto en economía, cuando estamos analizando el tiempo de vida de un producto, el tiempo de vida que sale desde que recién ingresa este producto, comienza a desarrollarse y parecería que está llegando ya a su etapa de saturación. Y como les decía, los datos no mienten. El informe de la CMT del 2012 dice que los ingresos del mercado mayorista fueron 2.019 millones de euros, es decir, el 17.4 menos 100% respecto del 2011. El 2012 fue el sexto año consecutivo en el que se registra una caída de la facturación. En términos absolutos, tomándonos como referencia a los ingresos mayoristas del año 2006, los ingresos del 2012 suponen una reducción del 52.3%. Así está el sector. No es que está demasiado bollante que digamos, pero tenemos que entre todos pensar cómo podemos desarrollar las telecomunicaciones, cómo garantizar que todos los ecuatorianos tengamos acceso a los mismos servicios. ¿Hacia dónde está yendo el negocio? Solamente unas cifras. Existen alrededor de 750 millones de usuarios de Facebook. Estos usuarios utilizan alrededor de 7.000 dispositivos diferentes para acceder al Facebook. El 23% de usuarios de Facebook se conectan más de cinco veces al día, en lo cual invierten más de 10 minutos en cada una de esas conexiones. Se envían 350 millones de fotos cada día al Facebook. Existen 288 millones de usuarios activos en Twitter cada mes. El 42% de los usuarios de esta red social que se llama LinkedIn actualiza su perfil regularmente. En cada segundo se envían alrededor de 8.000 me gustas en alguna foto de Instagram. Allá está yéndose el negocio. Todas las personas estamos interesadas en utilizar las redes sociales. Incluso algunas personas hoy día estamos conversando de este tema y decían que hay un descenso del ingreso de la publicidad en los medios de comunicación. Y se preguntaban, ¿y a dónde está yéndose? Precisamente a los medios que se consideran ahora alternativos, pero que ya no son alternativos, son una realidad. ¿Qué es lo que corresponde como Estado? ¿Qué es lo que corresponde como sociedad? Analizar bien este tema, ver cómo podemos hacer para desarrollar adecuadamente las telecomunicaciones, para que no hayan estas distorsiones tan grandes que existen todavía, a que todos los ecuatorianos, independientemente de la posición geográfica en la que estemos, tengamos acceso a los mismos servicios y obviamente que los precios sean los adecuados. Creo que así podremos garantizar un desarrollo armónico de las telecomunicaciones. Es un trabajo bastante fuerte el que nos queda. ¿Por qué? Porque hay integraciones en toda la cadena de servicios. ¿Recuerdan ustedes que habíamos analizado el tema de la cadena de valor? Hay muchos prestadores de servicios que están totalmente integrados, que ellos mismos son los que operan la red, que ellos son los que manejan los canales de distribución hacia los clientes, que ellos son los que manejan la provisión de contenido y que ellos manejan lo que es, no el desarrollo, pero sí la utilización de las APPs. Entonces, ¿qué nos corresponde? Hacer un análisis muy delicado para tratar de ingresar nuevos actores en esta cadena de valor del servicio. Y así podríamos conseguir telecomunicaciones que realmente mejoren el nivel de vida de los ecuatorianos. Ese era el tema que quería presentarles, espero que hayan encontrado interesantes. Si tienen alguna pregunta, pues estoy a las órdenes. Fabián, luego de escuchar tu exposición, pues si el mercado está yendo hacia esta provisión de contenidos, de valor agregado y de todo lo demás, en términos de legislación, de normativa, ¿cómo estamos? Es decir, muchas veces sucede que primero se presenta la tecnología y después viene la reacción, crea reglamentos, normas, marco jurídico, leyes de competencia y todo lo demás, pero en este escenario, ¿cómo estamos en el tema de telecomunicaciones, en el tema de control de poder de mercado? Realmente no sé. Bueno, yo te voy a dar mi visión, mi visión muy personal. Yo creo que estamos en desarrollo, pero este desarrollo casi siempre viene después de que se presentan los inconvenientes. Recordemos solamente qué pasa con el comercio electrónico. Ahora muchos de ustedes, estoy seguro que tal vez en Navidad optaron por comprar sus regalos en Amazon que el comprar aquí en la tienda de la esquina o en alguno de los almacenes de aquí del Ecuador. ¿Por qué? Porque me resulta más económico, porque me resulta más atractivo, porque tengo más facilidad para hacerlo a las 11, 12 de la noche que estoy disponible. Pero, ¿qué pasa si esos artículos no llegaban a tu casa? ¿A quién reclamábamos? Tal vez a Amazon cuando dice, oiga, yo simplemente soy el integrador de muchas cadenas que están no sé dónde, tal vez en Malasia, en Honduras, en la India. Yo creo que ese es uno de los problemas asociados a todo lo que es la globalización y la interconexión de las redes. Asimismo, se presentan otro tipo de delitos. Nosotros hemos sido testigos de que estamos siguiendo algún tema ya que está dentro de la parte penal y nos encontramos que el servidor desde el cual estaba viniendo esta situación está ubicado en la otra parte del mundo. ¿Qué hacer con eso? Realmente hay mucho, mucho por desarrollar. Yo creo que es importante ir segmentando lo que sí corresponde al organismo de regulación, como tú decías, la posición de dominio. Creo que es fundamental y ha comenzado desde hace algún tiempo el organismo de regulación del Ecuador a analizar ese tema y a disponer al operador dominante acciones efectivas para que permitan que esta situación no sea tan evidente como es, sino que volvamos a algo más coherente. Pero en otros temas como estos de la interconexión de redes, creo que todavía nos falta desarrollar una jurisprudencia, incluso yo diría mundial, para saber que si hacemos algo en el Ecuador, si estamos comprando un servicio en el Ecuador, sea este el que sea, si hay del otro lado del planeta un gobierno que está garantizándome de alguna manera que esa compra de servicios, de bienes, esté garantizada, esté regulada, que esa empresa que me está ofreciendo es una empresa legal. Pero siempre, tú sabes que el fraude va muy más rápido a veces que la tecnología, o usa las herramientas tecnológicas y va a ser muy complicado, pero tenemos que hacerlo. Muy buenas tardes. Yo le quería consultar, en este momento usted estaba hablando del caso de Amazon, nosotros compramos en Amazon, no tenemos a quién reclamar. En mi caso personal, compré a una de las operadoras un servicio de internet que nunca me funcionó, quise devolverlo y no pude, porque devolver me costaba más que mantener el servicio durante los 18 meses que me obligaban a pagar. ¿Qué hago yo como consumidor? Bueno, hay una cuña dentro de la exposición, porque recuerden, los usuarios, como decíamos acá, tenemos derechos. A veces no conocemos cómo ejercer estos derechos. Es importante que conozcan que hay un organismo que se llama Superintendencia de Telecomunicaciones, que ha abierto algunos canales de comunicación, dentro de ellos una llamada gratuita al 1-800-567-567, y usted puede presentar su caso. El tema este de las ventas atadas a un año o dos años, ha sido analizado por el organismo de regulación, y se dispuso de que no es legal en ciertas condiciones. Es decir, si yo compré un terminal iPhone y con ese terminal iPhone me amarré a este servicio por determinado tiempo, debo conocer yo cuánto estoy pagando del servicio y cuánto estoy pagando del terminal. Porque muchas veces yo, al año de que estoy en el servicio, digo, no, ya quiero retirarme. Dice, sí, pero tiene que pagar mil dólares todavía, porque el costo del terminal era mil quinientos. Le estoy exagerando un poco. Entonces, esos temas es importante que conozcan. La Superintendencia de Telecomunicaciones tiene la obligación de solucionar esos problemas. Dentro de la calidad de servicio habíamos visto que no quise yo desarrollar mucho el tema, porque obviamente ya era la cuña de la Superintendencia, que no era apropiado, pero ante esta petición sí le tengo que indicar que hay mucha legislación en el Ecuador para eso. No puede atarse los terminales. No puedo decir, yo le vendo este servicio, pero usted tiene que tener este terminal, o solamente con este va a funcionar. Si es que se presentan esas conductas, por favor, infórmenos. La Superintendencia tiene la obligación de solucionar esos reclamos. Buenas tardes, Ingeniero Brito. Quisiera realizarle una pregunta tomando en cuenta sus palabras sobre el uso responsable de la tecnología. ¿Quién es el encargado de realizar una campaña de concientización para la ciudadanía? ¿Es el Estado, la Superintendencia? Bueno, como Superintendencia somos parte del Estado, somos parte de la quinta función, igual con nuestros hermanos la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y algunos otros organismos. Nosotros hemos estado ya como Superintendencia preocupados por este tema. Llevamos desarrolladas ya 60 jornadas de telecomunicaciones y algo más, 66 jornadas de telecomunicaciones en diversas partes del país. Hemos tratado de cubrir algo así como 105 ciudades del Ecuador. Y uno de los temas que siempre está dentro de las jornadas es el tema de la cultura de exigencia de derechos y de cómo ejercer adecuadamente sus derechos. Dentro del caso que usted plantea, realmente tendríamos que analizar si el tema va más bien por la parte penal, que es muy común. El año anterior nosotros recibimos en la Superintendencia aquí algunas denuncias de jovencitos y jovencitas incluso de colegios de acá de Cuenca que decían de que están siendo acosados, de que a través del Facebook, a través de las redes sociales están siendo victimizados o haciéndoles bullying. Estuvimos en, no sé si César está por ahí, estuvimos en más de 10 colegios aquí en la ciudad de Cuenca informándoles a los jóvenes las precauciones que deben tener. Generalmente los jóvenes no están muy, no tienen mucho conocimiento de qué puede pasar cuando utilizamos indiscriminadamente las redes sociales. Hemos tenido el caso, ahora que recuerdo, en Zamora, por ejemplo, una persona, una jovencita, se encuentra desaparecida. Nosotros estuvimos ahí en octubre del 2013 y en la presentación ahí nos enteramos. Resulta que esta jovencita tenía alrededor de 3.400 contactos o amigos en el Facebook. Entonces, obviamente es muy común y por eso es que yo les había puesto esa transparencia de que la persona está cambiándose de rostro, porque a todos nos seduce una foto bonita, un perfil bonito, pero sabemos efectivamente quién está detrás de eso. Es muy complicado saberlo. Solamente si es nuestro amigo, si tenemos un contacto físico, ahí sí podemos dar fe de eso. Por otro lado, a través de las redes sociales y a través del internet se daña mucho la imagen de las personas. Entonces, si es un tema de ese tipo, ya más bien va por la parte penal. Entonces, ahí, ¿cómo proceder? Inmediatamente activar los mecanismos penales a través de la fiscalía, de la policía judicial. En el Ecuador es obligación de los operadores y los prestadores de servicios de valor agregado, dentro de ellos del internet, el facilitar las direcciones IP. Recuerdan, no sé si ustedes se acuerdan, hace algún tiempo atrás se emitió esta regulación, hubo una gran discusión, porque las personas que no conocían mucho el tema estaban diciendo que están queriendo las direcciones IP para saber qué es lo que estamos pensando, poniendo a favor, en contra de… No, la idea era esta. Solamente se puede pedir dentro de un proceso de una indagación penal cuál es la dirección IP de la cual están viniendo estas amenazas o estas situaciones indebidas. Ingeniero Brito, quería plantearle algunas observaciones. Quizás voy a ser reiterativo. En algunas oportunidades he tenido la oportunidad de participar con su intervención a través de las intervenciones radiales en algunos medios de comunicación de aquí de Cuenca. Y las inquietudes que están esgrimiendo las personas que me antecedieron, da lugar como para que empecemos a pensar seriamente y esto a manera de sugerencia, invocando lo que la misma Constitución de la República, la Ley de Participación Ciudadana, también nos faculta. Está de más decir también los convenios de integración de derechos humanos, suscritos por el Estado, la legislación conexa para que de alguna u otra manera la ciudadanía pueda organizarse. O sea, si hay una diáspora en donde cada quien se dispara por su lado con problemas, por ejemplo, de no haber concretado la compra de un producto, bien o servicio a través de estas páginas comerciales, en comercio electrónico, los casos que usted acaba de comentar o malos servicios, está bien que ustedes como superintendencia aboquen conocimiento de aquello, pero falta también de parte de la ciudadanía el que nos empecemos a empoderar. ¿Y empoderar qué significa, en definitiva? Que seamos conscientes de nuestros derechos constitucionales, de participación ciudadana, pero no quedaríamos solamente en ese sentido, sino que a través de alguna organización, un observatorio, el nombre sería irrelevante, pero se me ocurre, observatorio de verduración inconstitucional de los usuarios de telecomunicaciones, por poner un ejemplo. Entonces, estos casos en donde, por ejemplo, exista bullying, en donde exista inducción al engaño, es decir, le ofertan un producto, bien o servicio, pero resulta otro. Mala prestación de servicios profesionales por las operadoras de telefonía celular, inducción a la publicidad engañosa, situaciones de, diríamos, delitos informáticos en materia penal. Entonces, al tener un observatorio y ejerciendo los derechos que faculta la Constitución de la República, los veedores que estemos actuando ahí, dicho sea de paso, yo pertenezco al Observatorio y el Instituto de Justicia del Ecuador, en calidad de veedor. Entonces, eso ha sido reiteradamente mi preocupación, cómo podemos hacer que la quinta función del Estado, la CNT, el control de poder del mercado, tenga ya, como se dice, un grupo colegiado, si cabe el término, de veedores especializados, unos en control de poder del mercado, otros en materia de telecomunicaciones, y así, a efectos de que, previo al informe que ellos puedan dar, si se necesita, qué sé yo, peritos, auditoría, y dar con las situaciones del problema en concreto que el cliente o el usuario está teniendo en ese momento, ese informe ya tiene, como se dice, autoridad moral, si cabe el término, para que a través de las autoridades respectivas de la quinta función del Estado se presente a los canales respectivos, qué sé yo, a la Fiscalía o a la izquierda de los juzgados ordinarios para que se decida. Entonces, yo más bien motivaría para que esta situación se concrete. Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias por su análisis y por esa recomendación. Solamente para informarles, la superintendencia de telecomunicaciones desde el año pasado implementó lo que nosotros llamamos los equipos azules. Dentro de las jornadas de telecomunicaciones, en la cual se llega directamente a los ciudadanos para exponer la problemática de las telecomunicaciones, llamamos abiertamente a las personas que quieran participar y volverse de alguna forma parte de la superintendencia ayudándonos con estas inquietudes. Tenemos alrededor ya de unas 100 personas en el Ecuador que forman parte de los equipos azules. Ellos son los encargados de recibir la información, los reclamos y de canalizarlos, de informar a la gente que hay un organismo ante el cual pueden hacer esos reclamos. Yo considero que su recomendación es muy adecuada, vamos a analizarla muy detenidamente porque es una de las obligaciones también de la función de transparencia el ir incorporando a los ciudadanos dentro de los mecanismos de control. Yo creo que César, si habita ahí, por favor, puede tomarle los datos, doctor, para después en el futuro ponernos en contacto y ver cómo vamos madurando con esa idea que me parece muy acertada. Estoy seguro que al señor superintendente también le va a parecer muy acertada esa idea. No sé si hay alguna otra pregunta tal vez. Bueno, muchísimas gracias, espero que el tema haya sido de interés. Agradecemos al ingeniero Fabián Brito, intendente regional sur de la superintendencia de telecomunicaciones por su ponencia. Gracias. 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 Gracias.